Todas a todos de la agrupación Fuerza y Voluntad Ciudadana, como ustedes saben, al menos a todos los adolescentes, de lo más de los tres años de la nación, gestionando para ustedes ya sea silla de ruedas, bastones, sanaderas, y lo más importante que es el apoyo de los médicos, medicamentos, donde se pueda gestionar para la agrupación. Sobre todo para los más graves que nos vamos a hablar. Entonces voy a aprovechar este paso para evitar que cada año se llegase el evento en la colonia de Tierra y Tierra, día del abuelo, que es el 28, porque como dice nuestro eslogan, hay que tener paciencia a los adultos mayores. Entonces es como construir un puente en el que no vamos a poder pasar, pero de lo que ya estamos aquí, ya lo pasamos, y esperemos que los jóvenes también puedan algún día pasar este puente. Entonces, les doy las gracias por estar aquí presentes, y vamos a seguir gestionando estos apoyos alimenticios, porque en realidad lo que estamos sufriendo ahorita, la crisis, yo creo que todos, para todos está la crisis, a los adultos, por los altos precios de la canasta básica, pero en fin, mientras estemos vivos, les tengamos saludos, vamos a continuar con esta tarea. Entonces, muchas gracias, y desespero del 28 a la 5 de la tarde, en el domicilio, Colombia de Tierra y Tierra, ¡Gracias! Gracias, y desespero del 28 a la tarde, ¡Gracias!